Enrique Héctor Chalar nació en Villa Urquiza, siendo hijo único de padres de ascendencia alemana y vasca. Vivió su adolescencia durante la última dictadura en Argentina, lo cual le generó una actitud provocativa. Sufrió la represión y la tortura, tanto de los militares y de la policía. Siendo adolescente, le gustaba artistas como Luis Alberto Spireta y Deep Purple, hasta que leyó un número de la revista El Expreso Imaginario, sobre el movimiento punk en Inglaterra y su artículo principal. Hablaba de una banda llamada Sex Pistols, cuyas letras se mofaban de la reina Isabel y se caracterizaban por no saber tener un conocimiento previo sobre música. Bill Traffa diría sobre su descubrimiento del punk. Me acuerdo que El Expreso Imaginario decía que eran una basura, lo peor, que eran para dárselo al árbitro. Yo no nací músico, nadie en mi familia toca. Y vi una oportunidad en el punk para los que no estudiamos música. Porque en aquella época era todo jazz rock y sinfónico, todo virtuoso, todo prolijo, yo necesitaba otra cosa. A fines de la década de los 70, encontró influencias en bandas de la primera ola del punk como The Class y The Sex Pistols. También en esa misma época conoce a Pedro Brown, alias Harry B. y a Gustavo Fossá, con quienes forman grupos previos a los violadores. Sus influencias son los mencionados Sex Pistols, The Class, The Stranglers, The Jam, The Damned, Vascox, Generation X, Ramones, etc. En 1980, Chalard se da a conocer con el sobrenombre de Piltrafa, derivación de Piltrafa, debido a su extrema delgadez y también en parte, a su aspecto de rufián. También usa ese apodo, debido a que usaba camisetas con el logotipo de Public Image Limited, la banda del vocalista Johnny Rotten. Tras la separación de los Sex Pistols.